Arrancamos fuerte prácticamente todo el Estado con una gran participación y gran parte de el equipo que se hizo con el apoyo del municipio de la Comunidad Nacional del Instituto, nos ha permitido estar casi en todo el territorio presentes en las inauguraciones del Instituto. ¿Con el tema de los libros de sexo gratuito hubo algún inconveniente, problema con ese arranque? No, están los libros en las escuelas, estamos esperando como se anunció que se distribuya la parte de San González en breve y adicionalmente quienes han manifestado alguna opinión que requiera ser atendida, estamos abiertos a hacerlo, tuvimos una participación no tan nutrida, vamos, pero importante, creo que el respeto, el escuchar y el abrir las puertas al diálogo va a ser algo importante de forma permanente durante todo el ciclo escolar, esa es la postura, no tenemos una sola visión en el sector, creo que gran parte de generar el pensamiento crítico, parte de la idea de podernos escuchar y trabajar juntos.